Al fijar los materiales en los adaptadores del 6 al 10 en la parte superior, inserte el premil según la forma del adaptador. Ajuste los tornillos incluidos en la caja de accesorios con una llave de torsión hasta que escuche un sonido. Para los adaptadores del número 1 al 5, primero desmonte la abrazadera del cartucho. Inserte el premil en el adaptador. Inserte el perno y gírelo hasta escuchar un sonido. Inserte el cartucho y vuelva a montarlo con una llave de torsión. En primer lugar, prepare una premil y un adaptador adecuado para el premil. Inserte el tornillo de fijación del adaptador en el adaptador y aflójelo con una llave dinamométrica de punta hexagonal de 2,5 milímetros. Luego inserte el premil y el tornillo. Gire el destornillador para apretarlo y, al final, sostenga el premil y el adaptador al mismo tiempo. Y gírelos con una llave dinamométrica hasta que escuche un sonido crujido. Los adaptadores numeradas del 1 al 6 en la abrazadera del cartucho. Desenrosque los tres tornillos y desmóntelo. Inserte el adaptador en la forma de la ranura y, apriete el tornillo incluido con el adaptador. Puede volver a montar la abrazadera del cartucho con una llave de torsión.